¡Suscríbete! 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 corazón, me muestre todos los secretos, y que tu efecto dominó, derribe todos mis miedos. Es imposible mi amor que tanta pena y dolor nos haya sido impuesta, por Dios o por quien sea, hay que darle pelea. Obsesión, obsesión, una burla del destino, que puso en mi camino. Obsesión, obsesión, cuando no estás conmigo, tu eres mi obsesión. Es imposible mi amor que tanta pena y dolor nos haya sido impuesta, por Dios o por quien sea, hay que darle pelea. Tú eres mi obsesión, obsesión, una burla del destino, te puso en mi camino. Obsesión, 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 cuando no estás conmigo, tú eres mi obsesión. Tú eres mi obsesión, tú eres mi obsesión, obsesión.